Que no pueda el pueblo decidir que en vez de 500 hayan 300 diputados y que ya no haya diputados plurinominales, que el pueblo de México que quiere, que estoy seguro, me dejo de llamar a Andrés Manuel, si la gente no quiere que se reduzca el presupuesto del INE para que no ganen tanto, que no ganen más que el presidente, los funcionarios del INE, no pueda el pueblo, que es el soberano, porque los partidos que están al servicio de la oligarquía, de los potentados no van a votar por esos cambios. Por eso, aunque ya está difícil que en las lomas cambien de modo de parecer, pero que no mantengan esos carteles, claro que son libres, pero que no se exhiban. Eso de que el INE no se toca es una manifestación de falta de información. Entonces, hasta dónde puedo con la nueva iniciativa, pues sólo lo que significa es reformar la ley.